Un partido de pronóstico bastante complicado, te diría que Liga lo va a ganar acá. ¿Cuál es el histórico? Bueno, el histórico no se han enfrentado mucho en torneos continentales, te cuento. El último enfrentamiento se remota en 2011 y en aquella ocasión Boca terminó eliminando Liga. Bueno, veamos qué pasa, ¿no? En todo caso, la esperanza es lo último que se pierde. Gracias, Fernando, por ese completo resumen de los deportes, con lo cual cerramos ya telediario en esta noche, amigos y amigas. Que tengan una muy buena noche y, por supuesto, en toda la semana les acompañamos con Telediario. Amigos y amigas, bienvenidos a Ecuador al Futuro. Hoy este programa se produce desde la ciudad de Bahía de Caraques, cabecera cantonal del Cantón Sucre de la provincia de Manaví, la octava urbe más poblada de esta provincia del litoral ecuatoriano. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy trataremos un tema de alto interés para el país. El tema turístico. ¿Cómo el turismo se puede constituir en el motor de la economía nacional, en el puntal del desarrollo de nuestro país? Es importante tener en cuenta ciertas cifras que ponen en evidencia la importancia de este sector. Por ejemplo, en el año 2018, más de 2.400.000 personas llegaron a nuestro país con propósito de visitarla y recorrer turísticamente nuestro territorio. De enero a junio de este año, en 2019, 1.124.000 ciudadanos extranjeros han llegado a Ecuador. Sin duda, las proyecciones de crecimiento de esta cifra son muy altas. De esta manera, el sector turístico representa el 2% del Producto Interno Bruto. Ecuador, sin duda, es un país con una gran riqueza y diversidad por sus regiones. Costa, Sierra, Amazonía y, lógicamente, las Islas Encantadas, las Islas Galápagos, son atractivos para el turismo no solamente nacional, sino internacional. ¿Cuál es la realidad del turismo? ¿Qué problemas enfrenta actualmente y qué retos hay que asumir? ¿Cómo lograr que el turismo sea el principal rubro económico para el desarrollo de Ecuador? Trataremos de contestar estas preguntas a lo largo de este programa. Ecuador al futuro. Bienvenidos todos. Antes de arrancar este espacio de entrevista, queremos también presentarles a cada uno de los invitados quienes nos acompañan en este programa. Empezamos por la ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, la actual funcionaria encargada del tema del sector turístico, quien ha trabajado durante estos últimos meses en el fortalecimiento de este sector. También se encuentra con nosotros Carlos Zambrano, él es un joven emprendedor de la provincia de Manaví, estudiante de marketing, quien también nos ofrecerá su punto de vista sobre cómo apuntar los esfuerzos para fortalecer el turismo en la provincia y también a nivel nacional. Y la economista Rocío Lorde González, exdirectora de la Cámara de Turismo de la provincia de Manaví, promotora turística y 28 años de experiencia en este sector. Sin duda, también ella puede aportar con su experiencia y su conocimiento sobre el desarrollo de este sector tan importante para nuestro país. Vamos a revisar de inmediato, antes de arrancar con el diálogo, revisemos este video preparado por la producción para conocer y ponernos en contexto sobre cómo se está trabajando para fortalecer el turismo interno. Las fechas festivas permiten generar importantes ingresos económicos al sector turístico interno. El Ecuador, por su gran variedad de destinos turísticos, permite ganar una amplia gama de lugares que escoger. Según cifras del Ministerio de Turismo, el año pasado, durante los feriados nacionales, la dinamización económica se ubicó en 425.8 millones de dólares, siendo los días de feriado por carnaval, los que registraron el mayor movimiento con 64.7 millones de dólares. Según Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, en la actualidad la actividad de turismo receptivo se encuentra estancada en el país, debido a una falta de promoción y a la aparición de aplicaciones móviles que ofertan hospedaje en red, disminuyendo la tasa de ocupación en las plazas formales. Debo decir que el día de hoy tenemos muchas plazas vacías, más están llenas las de Airbnb que las plazas hoteleras formales, y claro, esto implica que los servicios no están siendo usados, por lo tanto la proyección de la productividad turística no está adecuada. Muestra su preocupación además por el cierre de las oficinas representativas en varios países emisores, lo que a su criterio disminuye la posibilidad de encontrar nuevos mercados para el Ecuador. Se aporta muy poco a la inversión, que es una inversión, no es un gasto, a la promoción internacional del país, y esas son las divisas frescas, esa es la gente que va a venir a ocupar las plazas hoteleras, es la gente que va a traer sus recursos para usar servicios de operación turística y recorrer el país. La preferencia de turismo interno, según el Ministerio del Ramo, registró en 2018 13.2 millones de viajes y los principales destinos fueron las provincias de Pichincha, Guayas, Galápagos, Manaví, Azuay y El Oro, mientras que los destinos ubicados en las provincias amazónicas fueron los menos visitados y promocionados. Carlos Flores, Medios Públicos. Queremos también agradecer a los propietarios de la hostería Sayananda, aquí en la ciudad de Bahía de Caraques. Nos encontramos precisamente en la bahía, en la bahía de Bahía de Caraques, contemplando la belleza de este punto de nuestro país. Para arrancar ya el espacio de conversación y de diálogo en este programa, vamos a arrancar con la Ministra de Turismo, Rosy Prado. Muchas gracias por estar aquí en Ecuador al futuro, señora Ministra. Bueno, ¿cómo fomentar el turismo interno y qué se ha hecho en el transcurso de estos meses desde el Gobierno Nacional? Bienvenida. Es un gusto estar aquí, en un sitio especial donde estamos promoviendo el turismo y estamos haciendo todo lo necesario para que se reactive esta actividad tan importante para crear nuevos empleos y para mover la economía del Ecuador. Así que estamos muy contentos aquí en Bahía. Muchas gracias, Ministra. Bueno, ¿cuáles han sido las acciones principales para fortalecer el tema turístico en nuestro país? Tenemos una variedad de atractivos al interior del territorio ecuatoriano, pero ¿cómo lograr que finalmente estos atractivos se puedan convertir en puntales para mover este motor grande que significa el turismo? Lo que estamos haciendo es descubriendo los productos turísticos, porque podemos tener una belleza natural maravillosa, porque hemos sido muy bendecidos al respecto, pero necesitamos productos con todo lo necesario para que el turista que nos visite pueda tener una experiencia buena. Eso significa que tenemos que llevarles a un sitio donde tenemos baños decentes, donde tenemos un sitio donde cubrirse del sol o de las inclemencias del tiempo, donde tiene que haber un espacio bonito de donde disfrutar esta belleza. Tú has escogido un marco para hacer este programa muy lindo, pero tenemos este espacio, esto es lo que digo yo, este tipo de productos es lo que necesitamos para poder promover el turismo. Claro que sí, es muy importante lo que usted ha mencionado, el tema de infraestructura es fundamental para poder fomentar y fortalecer el tema turístico, no solamente en Ecuador, sino en los distintos países. Tenemos entendido que hay más de 3.500 sitios catalogados por el ministerio como puntos turísticos. ¿Se ha pensado en llevar a cabo un nuevo registro de estos puntos atractivos del país para poderlos ampliar? Sí, ustedes saben, tenemos siete zonales en el Ecuador y cada una tiene que hacer ese trabajo de revisar, tiene que decir, de estos 3.000 y pico que tú dices, tiene que haber por lo menos unos 2.000 que pueden ser considerados como puntos turísticos, otros que tenemos que mejorar su infraestructura y que tenemos que hacer algunos arreglos, y finalmente algunos que tendríamos que decir que lamentablemente no cuentan con todo lo necesario para convertirse en un producto turístico. Bueno, vamos a ahondar un poco más de este tema más adelante en este mismo programa para conocer qué es fundamental y cuáles son los retos que el sector hotelero necesita desplegar y tener en cuenta para poder fortalecer todo lo que tiene que ver con servicios de infraestructura y demás y garantizar un fortalecimiento del sector del turismo nacional. Carlos Zambrano, estudiante de marketing, joven manavita, también emprendedor, él tiene un negocio propio que surgió luego del terremoto del 16 de abril del 2016. Muchos manavitas, muchos compatriotas, luego de este evento natural, lógicamente tuvieron que emprender con visión de poder sacar adelante y desarrollar, alcanzar el desarrollo de sus provincias. En el caso puntual de la provincia de Manaví, la experiencia de Carlos apunta a esto. Carlos, bienvenido, cuéntanos un poco, tú apuestas ahora a través de tu emprendimiento a fortalecer el desarrollo del turismo local. Buenas tardes, Fabricio. Así es, yo apuesto y confío totalmente en Manaví y Ecuador entero porque tenemos, así como decía nuestra ministra, tenemos gracias a Dios un área bastante amplia y llena de naturaleza, la cual necesitamos complementarla con productos propios de aquí para que todo turista tenga una experiencia única, como comentaba. Sí, posterior al terremoto del 16A, bueno, muchos sí nos vimos bastante, en ese momento, totalmente desastroso, pero eso nos ayudó a muchos a tener un impulso y poder sobresalir, ir hacia adelante y hacerlo unidos. Eso nos ayudó bastante a poder unirnos como nosotros ciudadanos y eso le gusta también mucho a los turistas, de que llegan a un lugar y te reciban con total armonía, con total respeto y sobre todo la seguridad. Claro que sí, Carlos. Bueno, el evento del 16 de abril de 2016, sin duda, puso a prueba las capacidades de los manavitas, sobre todo también de los esmeraldeños, fueron las dos provincias donde más se sintió este movimiento telúrico, puso a prueba su tenacidad. Hay muchos jóvenes que ahora han emprendido, sobre todo en actividades turísticas. Ven en el turismo como un elemento fundamental para poder generar fuentes de trabajo, desarrollo en su localidad y, lógicamente, alcanzar bienestar para quienes están involucrados en ese tipo de proyectos. ¿Cuál es el potencial de Manaví que ustedes han logrado identificar luego de una experiencia tan dura como ese fenómeno natural? El potencial sería dos cosas, su gastronomía y su entorno, porque, bueno, todos tienen un entorno único, pero en Manaví tenemos mucho que explorar y dar a conocer a los locales y mucho más a los turistas. Entonces, enfocándonos en el tema de la gastronomía, que fue el tema que yo me enfoqué después del 16A, es un tema que hay que ponerle, enfocarnos muy bien en el marketing, así como lo han hecho nuestros vecinos países, que son, su gastronomía ha sido reconocida a nivel internacional. De hecho, la gastronomía manavita, tengo entendido que es patrimonio nacional e internacional. Entonces, poniéndole un buen enfoque y marketing, que de hecho es la carrera que yo estudio actualmente, podremos lograr que Ecuador sobresalga y sea bastante reconocido por este tema. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias. Economista Rocío Lorde González, exdirectora de la Cámara de Turismo de la provincia de Manaví, y una funcionaria con experiencia amplia, casi 30 años en el sector turístico, conoce muy bien cuál es el ambiente que se vive dentro de este sector y cuáles son las necesidades y los retos que a nivel interno se deben asumir. Gracias por estar aquí en Ecuador al futuro. ¿Qué es necesario fortalecer y tomar en cuenta para poder fortalecer el tema del turismo interno en el Ecuador? Muchísimas gracias, Fabricio, por la invitación. Realmente para mí es muy placentero compartir este diálogo, sobre todo con esta señora ministra, que hace tantos años está en el mercado también, muy conocida, y me dio mucha satisfacción cuando a ella la nombraron. Yo conocía su nombre, lo había escuchado mucho tiempo, porque tengo 20 años en la agencia de viajes y ella ya estaba dentro del mercado. Conoce del sector, ¿no? Realmente muy bien, entonces compartir con Carlos, también un joven emprendedor, me parece interesante este conversatorio. Realmente quiero decirle que yo he visto cómo ha evolucionado realmente el turismo interno en el Ecuador, sobre todo en Manaví, porque sobre todo con algunas campañas, cuando se ha unido el sector público con el privado, es cuando más ha habido empuje dentro de esta actividad. Han habido algunas campañas que el Ministerio del Turismo ha realizado, sobre todo para incentivar a que nosotros visitemos a nuestro país internamente, y sí ha dado resultados desde mi punto de vista, porque sobre todo el turismo interno es bien complicado poderlo vender a través de las agencias de viajes antes, ahora es más fácil. ¿Por qué es más fácil ahora? Porque ahora la gente sí nos busca a nosotros como agencia para poderle armar su paquete turístico, donde encuentran los traslados, las visitas, la hotelería, el guía. Entonces nosotros le damos el conjunto, nosotros le armamos su viaje, y usted se olvida de dónde va a llegar, cómo hacer, cómo realizarlo. ¿Qué es lo que necesita el turista ecuatoriano, si me permite? ¿Qué es lo que necesita el turista ecuatoriano para que se anime a recorrer los atractivos que tiene el país? El turista tiene que tener un concepto de que sus vacaciones tiene que tomarlas, que no solamente tiene que estar trabajando. El trabajar es bueno, pero el darse sus vacaciones y conocer su propio territorio es súper interesante, y para eso están todas las agencias de viajes y los operadores de turismo, para poder nosotros darles ese abanico de oportunidades que visiten al Ecuador. Claro que sí, y eso implica costos convenientes, accesibles, competitivos, un buen servicio con una buena infraestructura, una buena atención, con calidez, con calidad, lógicamente, y todo eso finalmente va reflejando en resultados positivos para el turismo interno. Mauricio, déjeme decirle que el Ecuador, en todo lo que yo conozco, es uno de los países más hermosos del mundo. Completamente de acuerdo. Costa, Sierra, Oriente, Galápagos, de verdad que es una maravilla y es un regalo de la naturaleza y de Dios. Muchas gracias, Rocío, y sin duda hay una serie de atractivos que constituyen y ubican a nuestro país como una real potencia en lo que tiene que ver con el turismo. Señora Ministra, el último feriado que tuvo el país, el 24 de mayo, más de 460 mil turistas se desplazaron de forma interna, y Edo, con resultados económicos muy favorables para la economía global, nacional. ¿Cómo seguir fomentando y fortaleciendo estas cifras? Una de las actualmente que estamos haciendo y que lo vamos a lanzar el día de mañana es un programa que se llama Vive Ecuador. Vive Ecuador es una alianza estratégica que hemos hecho con el IES, a través del BIES, donde todos los afiliados y los jubilados especialmente, porque tenemos que ponernos al nivel de qué es lo que pasa en el mundo entero. Los jubilados son los que llegan a su edad después de haber trabajado tanto y necesitan recorrer. En este caso, este programa estamos incentivando para que hagan los préstamos quirografarios de acuerdo a sus posibilidades y lo utilizan para viaje, para viajar dentro del Ecuador. ¿Cómo les ha ido con este programa, ministra? El programa es muy bueno, el año pasado ya tuvieron un buen número de aplicaciones, porque cuando usted hace el trámite a través de la página web, tiene que poner que es Vive Ecuador para viajar, entonces ahí le dan más plazo, le cobran menos intereses y es un incentivo que estamos dando tanto a los empleados activos y a los jubilados. Ministra, Carlos Zambrano hace poco ha hecho mención a un tema que personalmente a mí me parece muy interesante y muy importante por las experiencias que se registran, sobre todo a nivel internacional. La constitución de una marca país, una identidad que finalmente logre trascender fronteras y se pueda transmitir un mensaje de atractivo turístico a nivel internacional. ¿Cómo lograr que Ecuador constituya a una marca país que lo haga atractivamente turístico, como lo han hecho otros países, por ejemplo México, el propio vecino del sur, Perú, que ha logrado ubicar su gastronomía, su cultura, sus encantos propios de su territorio, como atractivos e imán para el turismo internacional? Usted sabe que en este país siempre hemos tenido el petróleo como el primer proveedor de riqueza y ahora el presidente Lenín Moreno lo que quiere es aprovechar de las bellezas que tú decías tan certeramente, Rocío, que este país está bendecido, que tenemos muchísimas posibilidades y ahora lo que tenemos que hacer es atraer al turista para que esos números que tú diste de ingresos al país crezcan de una manera amplia y grande para poder incrementar también, porque necesitamos más turistas, necesitamos mejor conectividad, necesitamos más vuelos directos para poder atraer, porque también hay algunas trabas que no nos han ayudado para que ese número no sea ni siquiera de cerca con los que tienen nuestros vecinos. Colombia y Perú están sobre los 4 millones de turistas por cada uno, entonces eso es lo que estamos viendo. Hemos conseguido, primero vamos a hablar de la conectividad internacional. Quisiera que este tema de la conectividad internacional lo podamos tratar más adelante. Sería importante en este bloque del programa mencionar qué está previsto sobre la conectividad interna para estimular el turismo interno. La única conexión que quería darte es que sí, que podemos traer muchas líneas aéreas internacionales, pero si no tenemos las aerolíneas que nos den los servicios internos, la conectividad no funciona. Entonces, para la provincia de Manaví, quiero contarles que ya el Consejo de Aviación Civil aprobó una solicitud para que esté una línea aérea aprobada, se llama S-Plus. ¿De dónde es? Es ecuatoriana, tiene apoyo internacional, pero va a comenzar ya sus operaciones y lo más importante para esta provincia tan linda es que escogió el aeropuerto de Manta como su casa. Muy bien, en buena hora. Así que va a estar basada en Manta y va a cubrir vuelos internacionales, no va a ser solo locales. Así que también ya ha pedido, por ejemplo, la ruta desde Esmeraldas a Cali. Ah, en buena hora. ¿Desde cuándo empezará, señora Manaví? Esperemos, ya la primera etapa está cubierta, la segunda es la ya de chequeo de las aeronaves que va a traer, que sabemos que van a ser Boeing y que queremos que cumplan con todos los requisitos lo más pronto posible para que ya demos ese salto importante, para que pase lo que todos los mandavitas quieren, que los precios de los boletos bajen un poquito. La única forma es eso, trayendo más líneas aéreas, que haya más competencia y que las cosas se den por el bien de nuestro país. Claro que sí, importante información a que comparte con nosotros, señora Ministra, sobre todo para la comunidad manavita, para nuestros hermanos manavitas, que necesitan en este momento seguir trabajando en el fortalecimiento de su desarrollo y superar también estos problemas que lamentablemente dejó el terremoto del 16 de abril de 2016. Carlos Zambrano, bueno, ¿qué es lo que se debe hacer desde el común de los ciudadanos para poder también propiciar que el tema turístico sea un punto fuerte dentro de nuestro desarrollo? Bien, sería bueno generar unidad y compromiso, estar unidos y totalmente enfocados en poder dar a conocer nuestra área. Eso sería importante porque si una comunidad, una ciudad no está unida, los turistas lo van a percibir y no se van a sentir cómodos. La Ministra hace poco ha hecho mención a un programa muy interesante que se lanzó hace pocas semanas entre el propio Ministerio de Turismo y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para poder entregar créditos quirografarios para que sean sobre todo los jubilados quienes puedan acceder a este tipo de préstamos para recorrer y conocer los atractivos turísticos de nuestro país. ¿Es suficiente este tipo de incentivos? ¿Qué más hace falta? La iniciativa y la idea está muy bien, el tema del crédito para poder visitar nuestro país, pero también podríamos complementarlo con realizarlo un tiempo más antes para que nuestros hermanos, hermanas que ya tienen edad avanzada, a una edad inferior puedan disfrutar un poco mejor, con más energía. Entonces sería bueno también implementarlo de las dos maneras. Claro, para poder beneficiar finalmente a un buen segmento de la población ecuatoriana. Sí, y en diferentes tiempos. Podría decirse que están a mediados plazos de jubilarse y podrían obtener alguna opción de crédito para poder visitar el país a una edad correcta y ya después, unos 10, 20 años después, nuevamente puedan hacerlo y así poder mover un poco más la economía. Claro que sí. Economista Rocío Lor, bueno, desde su experiencia en el sector turístico, mucho se ha hablado de la falta de promoción interna también para que los ecuatorianos puedan conocer la riqueza que se puede encontrar no solamente en la región litoral, donde nos encontramos ahora, sino también en la Serranía, en la Amazonía, en las propias islas Galápagos. ¿Cómo estimular esa promoción interna, teniendo en cuenta también que es un reto para el sector privado que debe ofrecer infraestructura de calidad, lo que hablábamos hace poco, con buen servicio de calidad, con calidez y demás? Bueno, déjeme decirle, quisiera hablar sobre el tema del proyecto que tiene el Ministerio de Turismo sobre la campaña Vive Ecuador. A mí me parece súper interesante y sobre todo es una oportunidad para aquellas personas que trabajaron toda su vida y puedan hacerlo, pero sí creo que es importante implementar una campaña de cómo poder hacer que... yo creo que ese tipo de personas no son muy tecnológicas, entonces no van a entrar fácilmente a una web. De todos modos quisiera ver que vean una forma de cómo ellos puedan llegar. Ellos no están en el teléfono todo el tiempo, no tienen una computadora frente a ellos, pero sí es importante. Yo creo que mucha gente lo quiere hacer, muchas personas que están jubiladas lo quieren hacer. Y se lo digo porque me han ido a preguntar. Yo tengo, por ejemplo, una hacienda turística, agroturística, en donde quisiera que todos los jubilados vayan, porque yo sé que la van a pasar maravillosa y sobre todo van a aprender, porque es un lugar donde sí se aprenden los procesos de cada una de las plantaciones que tenemos. Y ellos quieren aplicarlo. Entonces nosotros mismos tenemos que entrar al sistema, aplicarles. Nosotros como agencia estamos dentro de ese proceso. Y me gusta el tema, me gusta la propuesta, me gusta la campaña, pero sí como que falta un poco más de difundirlo y cómo hacerlo, que el cliente llegue directamente a través de su mecanismo y lo logre. Claro que sí, son parte de las estrategias del gobierno para poder impulsar y fortalecer el tema turístico. Pero quiero retomar lo que le había preguntado hace poco. ¿Cómo lograr también ese compromiso del sector privado para ofrecer servicios de calidad, a buen costo, competitivos, que traten bien a los visitantes y que les permita finalmente disfrutar de una estadía y de días de descanso que sean inolvidables? Le cuento que Manaví es una provincia donde tiene una planta turística emocionante y muy, muy, muy fortalecida, sobre todo en Manta. Lo que sí nos falta, lo acaba de decir Carlos Unión. Tenemos que unirnos para poder caminar juntos todos. Nosotros no podemos competir entre hoteleros ni entre agentes de viajes. Nosotros tenemos que empezar a buscar el cliente y competir con otros lugares, con otras ciudades y con otros destinos. Nosotros podemos hacer cosas maravillosas y aparte de eso creo que sí falta un poco de promoción. La capacitación y la promoción es muy importante en la actividad turística, permanentemente. No sé si el Ministerio de Turismo tendrá fondos para capacitación permanente y que sea una capacitación compartida, público-privada. Por ejemplo, ahí puede ser. Capacitación y formación. Y formación. Y la educación es muy importante y sobre todo, aún así, teniendo gente preparada, pero recordarle y actualizarlos es importante. Claro que sí, completamente de acuerdo. Son, como mencionábamos al inicio de este programa, más de 3.500 sitios turísticos los que están catalogados e identificados en nuestro país, que lógicamente están a la espera de ser visitados por los ecuatorianos y también por el turismo internacional. Aquí estamos cerrando esta primera parte de Ecuador al futuro. Hemos hecho una breve evaluación de la situación del turismo nacional, del turismo interno, las acciones que se están asumiendo y también, como nos ha dado a conocer hace poco la señora Ministra de Turismo, algunas acciones que se están asumiendo ya para poder fortalecer el tema del turismo. La apertura ya en los próximos días, en las próximas semanas, de una línea aérea que conectará a la provincia de Manaví, a la ciudad de Manta, con otros puntos y otras ciudades de Ecuador e incluso con otras ciudades de otros países de la región. Pero más adelante, luego de la pausa, queremos revisar cuál es la gestión y los retos también que se deben asumir como país para lograr que nuestro nombre Ecuador pueda estar considerado en el mercado internacional del turismo y que finalmente más ciudadanos extranjeros lleguen hasta este territorio y conozcan todos nuestros encantos. Vamos a hablar en breve de este tema. Sigan con nosotros aquí en Ecuador al futuro. Sigan con nosotros. Nuestro gobierno de forma responsable y no demagógica paga la deuda social que otras administraciones en su momento eludieron. De 1.200 millones, el gobierno nacional ya canceló 700 millones de dólares a 13.000 jubilados, de un total de 23.000 que trabajaron en el sector público. Un sector importante recibirá su compensación en efectivo y otros jubilados lo pueden hacer en forma de bonos voluntarios del Estado, por los cuales reciben un dinero mensual. El bono puede ser comprado por el BIES u otros inversionistas. Con decisiones firmes, el gobierno sí cumple, sí paga. El gobierno está cumpliendo, ahí está la evidencia. Se han beneficiado muchas compañeras y compañeros que han estado en espera de pago. Esta es mi canción, volumen 2. Todos los martes 21 horas y su reprise, sábado 20 horas, por Ecuador TV. Gracias por seguir con nosotros aquí en Ecuador. Hoy este programa lo grabamos desde la ciudad de Bahía de Caracas, cabecera cantonal del Cantón Sucre, en la provincia de Manaví. Queremos agradecer también especialmente a los propietarios de la hostería Sayananda, que nos han ofrecido todas las facilidades para grabar en este lugar tan hermoso de esta ciudad manavita. Estamos hablando hoy sobre el turismo, sus expectativas también, su importancia dentro del país y los retos que se deben asumir para fortalecer este sector. Nos encontramos con invitados que con sus comentarios, sus puntos de vista y sus experiencias pueden aportar mucho en poder obtener algunas recomendaciones, algunas guías para fortalecer el sector turístico. Ministra, Ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín. Hace poco estábamos hablando en el anterior bloque de Ecuador al Futuro sobre esta conectividad tan importante para poder fomentar el turismo interno en Ecuador y también el turismo internacional. Quiero invitarle a ver en el siguiente reporte un video que nos pone en contexto cómo se está perfilando Ecuador y qué acciones está asumiendo el gobierno nacional para poder ubicar al turismo como uno de los principales motores de la economía nacional. La actividad turística a nivel mundial se ha convertido en un importante dinamizador económico, a tal punto que los montos recaudados son comparables con los ingresos obtenidos por exportaciones de productos no petroleros. Según cifras de la Organización Mundial de Turismo, OMT, por sus siglas en inglés, en 2018 las exportaciones de turismo representan el 7% de las exportaciones totales a nivel global. La OMT estima que el año pasado se registraron 1.400 millones de llegadas de turistas internacionales, generando 1.7 billones de dólares por ingresos. El 57% de todas las llegadas de estos turistas fueron por vía aérea. En el caso de Ecuador y según cifras del Ministerio de Turismo, en 2018 ingresaron al Ecuador 2.4 millones de personas, un 51% más que lo registrado en el 2017. De este universo, el 39% corresponde al arribo de ciudadanos venezolanos que cruzaron la frontera norte escapando de la crisis económica y política que se registra en su país. 2018 también registró un incremento del 16% con respecto al 2017 en la llegada de visitantes por vía aérea. Esto en parte a la implementación de la política de cielos abiertos que ha permitido que aerolíneas como Spirit, Gold, Laser Airlines, Aeroméxico, Air Europa, Aerolane y próximamente Air Canadá mantengan operaciones en las principales terminales aéreas del Ecuador, con lo cual se refleja un incremento en el ingreso de ciudadanos europeos, especialmente españoles, y de nuestro continente, ciudadanos estadounidenses seguidos de los canadienses y mexicanos. En el caso ecuatoriano, los ingresos registrados por la llegada de turistas internacionales representaron en 2017 el 8% de los ingresos producto de las exportaciones de bienes y servicios, como lo son el banano, camarón, atún y flores. En 2018, el turismo aportó con 2.392 millones de dólares, ubicándose como la tercera fuente de ingresos no petroleros. Adicionalmente, nuestro país ha recibido reconocimientos internacionales en esta materia, lo que le proyecta convertirse en una potencia turística y poder competir con destinos de otros países de la región que actualmente son elegidos con mayor frecuencia por recibir mayor promoción e inversión por parte de los estados. Los flores, medios públicos. Muchas gracias por seguir con nosotros en Ecuador al futuro. La conectividad, muy importante, lo habíamos mencionado, señora ministra, usted nos ha dado y ha compartido en este programa una información de alta importancia. Ya Manaví en las próximas semanas estará conectado vía aérea con otras ciudades del país y también de otras ciudades de otros países de la región. Pero, ¿cómo se ha avanzado en este tema de la conectividad de Ecuador con otros países? La política del presidente Lenín Moreno ha sido muy importante. En noviembre del año 2017, él lanzó la ley de los cielos abiertos. Esa ley es importantísima, es la base para todo lo que estamos consiguiendo en el periodo que estoy a cargo del Ministerio de Turismo. Le tengo que contar porque hace falta a veces decir los números para que vean la magnitud y los resultados maravillosos que se ha conseguido. En el mes de diciembre, el 27 de diciembre, comenzó la aerolínea Gol con tres vuelos a la semana de San Paulo, Quito, San Paulo. Después, en el mes de abril, la TAM ya nos ofreció, nos está dando un vuelo directo Santiago, Quito, Santiago, porque de Guayaquil ya tenía. En el mes de mayo, Aeroméxico inició vuelos, México, Guayaquil, México, sin paradas también. Y en el mes de junio, ya comenzamos con una nueva línea aérea internacional española que se llama Plus Ultra, con tres vuelos a la semana, que es un Madrid-Quito, Guayaquil-Madrid. Entonces, esa es la ventaja de tener esos dos polos de desarrollo turístico en el país. Así, cubriendo las dos ciudades, tenemos dos oportunidades de incrementar los vuelos. El primero de julio también, Iberia, tenía seis vuelos a la semana a Madrid y aumentó uno más. Ahora ya tiene vuelo diario. Y ya nos anunció que para el mes de diciembre va a reemplazar los vuelos de la TAM y va a tener cuatro vuelos a la semana Guayaquil-Madrid-Guayaquil, directamente independientes de los de Quito. Y tenemos también la gran oportunidad de que en diciembre, American Airlines regresa de su vuelo a Dallas. Pero claro, solo tenía un vuelo que cubría la ciudad de Quito, pero ahora nos va a dar vuelo diario a Quito y vuelo diario a Guayaquil, a Dallas, Texas. Ese es un hito interesantísimo porque nos va a conectar especialmente con el Asia. Claro que sí. Porque sale temprano y llega al Asia. Y una noticia que es muy interesante. Por favor, señora ministra. El Canadá también vamos a tener vuelos Toronto, Quito, Toronto. Así que nuestros mercados prioritarios, que es como manejamos la promoción del Ecuador, ya están cubiertos. Canadá era el único que nos faltaba. En el mes de mayo trajimos de regreso a Air France. Air France, claro. Para un vuelo París-Quito-París. Así es. Me estaba olvidando. Pero eso de que regrese a los 25 años también fue una cosa maravillosa. Así que la cobertura, la conectividad es básica y tenemos este año en que comienzan todos estos vuelos y tenemos que ver los resultados pronto. Bueno, sin duda estas alianzas estratégicas que ha logrado la gestión ministerial en el campo de turismo ha sido fundamental porque finalmente lo que se está ofreciendo son oportunidades para que más turistas internacionales y lógicamente también ecuatorianos puedan conocer el exterior y turistas internacionales deguen a nuestro país a poder disfrutar de estos encantos. ¿En qué medida ya se han visto estos resultados favorables de este intercambio de turistas? Sí, de enero a junio ya tuvimos un 7.5% de incremento. Pero por supuesto, los primeros meses del año no son la temporada alta y tampoco están considerados ya los buques que están haciendo porque me olvidaba de algo que es interesantísimo. Interjet, que es una aerolínea low cost de México, va a tener 14 vuelos a la semana a Guayaquil. Va a ser un México, Guayaquil, Cancún, Guayaquil, México y nos va a dar 7 vuelos directos a Quito, México, Quito, México. O sea que van a ser 21 vuelos a la semana desde México que también es un mercado muy interesante, el de Norteamérica y sobre todo que los ecuatorianos también podemos ya ir a México porque ya no necesitamos visa para ir a México. Claro que sí, hay oportunidades para conocer el país azteca. En buena hora, en buena hora por el país, en buena hora también por los ciudadanos extranjeros que tienen ahora esta mayor posibilidad de poder llegar de mejor forma, con más facilidades a nuestro país y conocer todos nuestros atractivos. Carlos Zambrano, bueno, en el anterior bloque también del programa usted mencionaba sobre esa importancia de poder identificar estos elementos tan fundamentales de la cultura de nuestro país para poderlo promocionar a nivel internacional. La señora ministra hacía referencia también a la constitución de la marca país como lo han hecho otras naciones. ¿Qué hacer en el caso de Ecuador para poder identificar ese potencial y poder exportarlo a nivel internacional? Se podría implementar un rediseño en la marca por lo que a lo que no se hace un cambio muchas veces genera un aburrimiento, por decirlo así como lo han hecho diferentes marcas aquí en Ecuador que al cambiar su logo o su logotipo o su marca han provocado en muchos un acuerdo importante y en otros un desacuerdo pero esto hace de que sea nombrado y eso es lo que queremos de que Ecuador sea nombrado por muchas personas a nivel internacional entonces se podría generar un rediseño en su marca, en su logo todo lo que abarca para poder, como estrategia poder abarcar un poco más de personas a nivel internacional. Ok, Carlos, muchas gracias. Bueno, es importante tener en cuenta también que tenemos una serie de atractivos que pueden ser utilizados como elementos para llevar a cabo o aprovechar al sector turístico de la mejor manera. El café, el cacao, por ejemplo que son productos propios de esta región sudamericana también se constituyen en elementos primordiales dentro del turismo del turismo agroecológico, por ejemplo usted tiene una experiencia muy importante en un hotel que usted tiene en una hacienda que usted tiene aquí en la provincia de Manaví donde se cultiva este tipo de productos y que también han logrado ser elementos atractivos para que los turistas puedan llegar al Ecuador ¿Cómo ven ustedes estos elementos como puntos atractivos para la llegada de turistas internacionales? Bueno, realmente nosotros tenemos la hacienda Manantiales del Rocío está a menos de una hora de Manta a media hora de Montecristi y nosotros vivimos una experiencia tan maravillosa y queremos explicarle al mundo que el café es más está catalogada como una de las bebidas la segunda bebida más consumida en el mundo entonces el café es algo tan sensorial tan maravilloso, tan estimulante tiene tantas por aquí creo que tengo una les quiero mostrar aquí tenemos nuestro producto de la hacienda Manantiales del Rocío es un producto gourmet es café gourmet sí, lo tenemos en grano y lo tenemos también molido tenemos mermeladas también, por ejemplo tenemos mermeladas de piña, guayaba de uva, higo y sobre todo de los mismos productos que todo eso se cosecha en la hacienda este tipo de productos no hay en otros países y estos productos se convierten en elementos que finalmente atraen al turismo internacional hay muchos turistas que viajan desde muy lejos del planeta precisamente llegan acá para ver cómo es el cultivo del café, del cacao la producción de la mermelada y demás porque es algo innovador es algo muy interesante para el turismo internacional sí, es verdad mire, realmente no sé si habrá otra hacienda en el Ecuador donde se siembra se cosecha, se produce y se distribuye dentro de la hacienda está nuestra planta de procesos y todo está al alcance de todo el mundo de todas partes del mundo nos están escribiendo que quieren venir a ver el proceso del café hay personas que creen que el café solamente lo encuentran en el supermercado exactamente pero hay un atractivo turístico detrás de la cosecha bueno, de la siembra y la cosecha de la siembra y la cosecha nosotros tenemos, creamos dentro de la hacienda aprovechando los cultivos una ruta que se llama la ruta de los sentidos porque todo es vivencial y sensorial entonces tenemos los sembríos de café de caña de azúcar y una gama de animales entonces todo ello implica que cuando usted va, no quiere salir de ahí porque realmente aparte de vivirlo de sentirlo, termina catando cada uno de nuestros productos porque esa es la idea y eso es lo que aprecia el turista internacional y esto ya sale a nivel internacional claro que sí bueno ministra, Ecuador es un lugar atractivo de turismo de aventura turismo religioso turismo gastronómico turismo de tradiciones etcétera ¿cuál es el potencial principal, primordial de nuestro país para poder difundirlo a nivel internacional? ¿ustedes han logrado identificar un nicho específico dentro del ámbito turístico? sí, el Ecuador está conocido por su naturaleza está conocido por la cultura entonces y sobre todo tenemos tantos productos como menciona Rocío muy profesionalmente eso es el turismo es el agroturismo así es entonces quiere decir que todas las posibilidades que tenemos en haciendas en cultivos, en todo tipo hay que buscarle la forma de hacerle turístico ¿cómo le hacemos un producto turístico? es armando todo como para que el turista pueda vivir como hablábamos de esa experiencia sensorial de eso de probar, de sentir, de ver, de tocar y de disfrutar esas experiencias que están ahora tan en boga en el mundo entero así que ese es un área que hemos hablado que esta provincia de Manaví tiene todo, todo para hacer una meca de ese tipo de turismo así que vamos a impulsar porque trabajamos en conjunto los ministerios creo que siempre tenemos que hacer una coyuntura especial y apoyarnos mutuamente con el Ministerio de Agricultura estamos buscando eso porque en todo el país especialmente en Galápagos hay café y necesitamos que la gente en nuestras Islas Maravillosas también se dedique a la agricultura pero como el turismo es su base se hace un turismo, un agroturismo y entonces el turista puede visitar las fincas las haciendas ahí para disfrutar de esa experiencia especial completamente Ministra y algo, un tema que no quería dejar de lado también es importante tener en cuenta que Ecuador requiere de una infraestructura hotelera que pueda responder a las necesidades y a los requerimientos del turismo internacional en este sentido nosotros tenemos entendido que existe interés por ejemplo de grupos, grupos franceses el grupo Accord, por ejemplo de Francia que ha decidido construir algunos hoteles en nuestro país hoteles de primera, de calidad, de lujo en los cuales no solamente se genera empleo mano de obra, sino que también a futuro puede ser un atractivo para el turismo internacional Sí, el grupo Accord ya nos presentó en una reunión que tuvimos en París los cinco hoteles que van a construir en los próximos años en el Ecuador vamos a tener dos hoteles en Guayaquil uno en Santo Domingo de los Sáchila uno en Machala y uno en Cuenca ¿De qué tipo de hoteles estamos hablando? Ellos tienen varios niveles de hoteles aquí en el Ecuador tienen el Swiss Hotel tienen el Mercure y tiene el Ibis o sea de las tres categorías van a replicarlo Son muy buenos hoteles, ¿no? Muy buenos hoteles y es una cadena francesa muy conocida y muy importante ¿Cuándo empezará la construcción? ¿Y qué inversión implica también de por medio? Sí, inauguramos hace cuatro meses el Ibis de Quito así que está nuevito todavía Claro que sí Así que vamos a seguir viendo Es muy cerca del edificio de medios públicos Exactamente, entonces ese hotel es muy interesante es tres estrellas, cuatro estrellas y comenzó su promoción con unos precios cómodos y asequibles pero lo que tú hablabas de cómo hacer que el Ecuador esté listo para recibir a los turistas bueno, nosotros tenemos en el Ministerio de Turismo tres programas interesantes en lo que es los Andes porque ahora se llama Amazonía Andes el Pacífico y las Islas Galápagos en lo que es los Andes estamos utilizando una tipo franquicia es una forma en que México y España han nombrado a sus pueblos mágicos así que ya tenemos tres pueblos mágicos en carpeta para ver si ya les terminamos este año ¿Podríamos conocer? Sí, son Patate, Alausí y Cotacachi A ver, Patate en la provincia de Tumuragua Es un valle de la provincia de Tumuragua cerca de Baños Exacto Alausí Alausí que es en la provincia de Chimborazo y Cotacachi Muy reconocido por el tren, ¿no? Sí La estación de la nariz del diablo queda muy cerca Sí Y Cotacachi Cotacachi en la provincia de Inbabura La tierra de los cueros Tenemos ahí tres tesoros, tres joyas que sin duda significan un potencial muy importante para poder exportarlos a nivel internacional y que lleguen turistas Buenas noticias, ministro En lo que es la Amazonía estamos viendo las cuencas sagradas Ustedes saben que los ríos ahí son muy importantes para conectarse entre pueblos entonces vamos a proteger las cuencas alrededor de los ríos En el Pacífico tenemos aquí la Riviera del Pacífico, la costa ecuatoriana donde hemos encontrado que las provincias de Manavilla y Esmeralda son las que más potencial tienen y donde tenemos la mayor cantidad de terrenos y de proyectos turísticos y tenemos ya un portafolio que es el que usamos para atraer inversionistas del exterior y locales Claro que sí, ministra Importantes noticias ha compartido con nosotros en este espacio, en este programa Ecuador al futuro Carlos Zambrano, pero todas estas iniciativas, todas estas acciones son importantes y es posible concretarlas y llevarlas a cabo también con la cooperación y poniendo de parte desde la sociedad civil es importante un compromiso por parte de los ciudadanos una cultura para poder atender bien al turista no solamente al turista nacional, sino al turista extranjero que pueda llegar acá con tranquilidad, que se sienta bien acogido que pueda obtener información positiva por parte de los compatriotas y que pueda sentir una experiencia muy agradable ¿Cómo generar esa cultura y seguir fortaleciendo esa cultura entre los ciudadanos? Bien Fabricio, lo que usted comenta es, claro, fundamental e importante pero algo para poder realizarlo, bueno me voy a enfocar ahorita en nosotros los jóvenes de mi edad y sus alrededores es de que muchas veces no tenemos el recurso para crear esa idea maravillosa que va a llevar por supuesto a Ecuador a un siguiente nivel de manera nacional e internacional entonces sería bueno desarrollar esas ideas realizarlas con proyectos que estén avaladas o respaldadas con universidades del Ecuador y que sea financiada, bueno en este caso podría ser Ban Ecuador o diferentes instituciones financieras podría ser nacionales o extranjeras pero para llevar a cabo esa idea porque muchas veces, bueno antes me pasaba que yo tenía la idea pero no tenía como realizarla y ese es el paso más difícil y al ya hacerlo todo se vuelve mucho más fácil y ya sería otro nivel para Ecuador bueno claro y entendemos que Ban Ecuador ofrece línea de crédito para poder ejecutar algunos proyectos de carácter turístico se han entregado una serie de créditos que finalmente tienen un portafolio destinado ahí el propio Carlos es uno de los beneficiados en este tipo de iniciativas que lo que buscan es finalmente que esos sueños esas ideas, esas iniciativas se logren, se dejen a concretar y que contribuyan al desarrollo del país es importante también tener en cuenta que el turismo significa un compromiso ciudadano lo que hace poco le preguntaba también a Carlos el poder recibir a los turistas de la mejor manera y que ellos se sientan bien al llegar a nuestro país ustedes y ustedes de su experiencia ¿de dónde reciben más turistas internacionales? ¿cuál es la impresión que ellos tienen y cuál es un poco la expectativa que tienen de nosotros como acogientes? bueno, antes de contestar yo prefiero seguir, tocar el tema aquí que me parece tan importante y antes me quedé corta sobre el tema de la conectividad internacional yo quiero comprometerle a la señora ministra que nosotros, no solamente el Ecuador es Guayaquil y Quito nosotros tenemos en Manta un aeropuerto internacional que está en construcción y que me enteré que en mayo del próximo año está listo, que tiene un avance de un 20% de lo que debería ser entonces nosotros queremos que se abra el mundo y que se decrete desde ahora mismo que nosotros deberíamos tener una conectividad internacional pero la ministra ya lo anunció una noticia muy importante no, pero de Manta no sí, de Manta a Nueva York pero no, pero algo concreto concreto o sea, ¿qué quisiéramos nosotros? por ejemplo, un Manta-Panamá suficiente porque el hub de Panamá es la cosa más inmensa porque todos llegan y se concentran ahí pero si llegamos solamente dos vuelos a la semana que lleguen de Panamá a Manta Manta-Panamá para nosotros sería fantástico y sobre todo, señora ministra algo tan lindo que ustedes están sacando en este momento que están promocionando que es un proyecto que la semana pasada vino el señor viceministro Manta y promociona un proyecto MAIS que se trata de convenciones de incentivos de meeting de eventos de eventos imagínense nosotros, ¿qué vamos a traer? eventos de Guayaquiliquito que los dejemos a Guayaquiliquito traigamos eventos de Panamá de Colombia de México de Perú pero entonces nosotros la competencia nuestra está fuera del país internacional pero nuestra conectividad hacia Manta sí es importante claro que sí muy importante y por eso también la señora ministra ha hecho también anuncios que son muy incomiables de tomarlos en cuenta Nueva York y Folor del Bien está autorizado a Manta con este plan excelente ahora nos toca conseguir conseguir que vengan esas convenciones a realizarse a Manta esa también por eso yo insisto en la pregunta hay un compromiso de por medio de la sociedad civil de los emprendedores del sector empresarial de poder conseguir contactos que finalmente atraigan al turismo internacional a los contactos internacionales es un compromiso también de parte y parte no solamente el compromiso hay la necesidad imperiosa nuestra gente está ansiosa de clientes nosotros Manta tiene la mejor plaza hotelera pues de Manaví Manta tiene una infraestructura maravillosa de todo tipo de restaurantes a una inversión en el área de restaurantes impresionantes pero que pasa ni el 40% de operatividad los hoteles entonces subsisten los restaurantes subsisten hay una lucha permanente este tipo de eventos que llenemos de turistas a Manta a Manaví al mundo realmente es maravilloso me gusta la idea de la ruta de Esmeraldas Cali ya hubo hace tiempo en buena hora de esa manera se estimula el sector esmeraldeño me encanta de Esmeraldas vienen para acá también nos conviene por todas partes lindo esto lo vamos a ver más adelante estamos un poco cortos de tiempo les agradecemos a cada uno de los invitados por ofrecernos sus puntos de vista vamos a hacer un nuevo corte aquí en nuestro programa Ecuador al futuro y más adelante en la última parte de este programa revisaremos ya a modo de conclusión cuáles son los retos del sector turístico para tenerlos en cuenta poder fortalecer trabajarlos y alcanzar los mejores resultados como país regresamos en breve con más de Ecuador al futuro sigan con nosotros que importante es tener un seguro de salud porque nunca sabes cuando aparecerán las enfermedades un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores ellos creen que somos un negocio de riesgo en Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores Seguro Sucre aseguramos lo que importa de verdad una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro El Gobierno de Todos muy pronto por Ecuador TV ¡Suscríbete! Gracias por seguir con nosotros sectores con mayor potencial en nuestro país que representa actualmente el 2% del Producto Interno Bruto y que se puede constituir en el motor del desarrollo de todos los países incluido el nuestro vamos a arrancar con la economista Rocío Lorde González Artigas para que nos comparta una reflexión en no más allá de un minuto sobre este tema por favor Muchísimas gracias quiero decirles a todos que Manta Manaví los espera con los brazos abiertos tenemos una plaza maravillosa tenemos yo los recibo con los brazos abiertos no solamente para Manta sino a la Hacienda Manantiales el Rocío con sus productos tenemos el aguardiente el socio maravilloso el café las mermeladas y también un producto interesante que es Montecristi Golf Club pero quiero decirle señora ministra aprovechando este momento que queremos traer más líneas de cruceros porque ese es el turista que necesitamos que vengan incrementar duplicar que queremos tres cruceros mínimos en el día en Manta para tenerlos llenos y todos esos turistas llevármelos también a la Hacienda quiero decirle a todo el Ecuador que vengan a Manaví a visitarnos que aquí tenemos muy lindas áreas maravillosas yo les voy a poner con los brazos abiertos a recibirlos en la Hacienda Manatiales de Rocío por favor vengan muchas gracias economista muy gentil bueno es el turno de Carlos Zambrano bien aprovechando que estamos hoy día en Bahía de Caracas que por cierto puerta y cuna de la nacionalidad ecuatoriana así es todas estas ideas complementarlas y visitar o sea complementarlas con Bahía entonces en antes lo que comentaba lo de el apoyo financiero de parte de estas instituciones para llevar a cabo todas estas ideas en seguida Fanático bajo supervisión de adultos Fanáticos como están bienvenidos muy buenas noches para todos un gusto acompañarlos en este día lunes con mucha información deportiva en una fecha de Liga Pro que terminó el día de hoy ya vamos a estar conversando con ustedes de lo que fue el resultado entre la Universidad Católica y el cuadro de Macarán en el Estadio Olímpico Atahualpa pero arrancaremos hablando de un equipo de la localidad hablando de Liga Deportiva Universitaria el cuadro Albo que se prepara para una semana o para un duelo en realidad bastante pero bastante complicada pero bastante importante una llave de Copa Libertadores de América que enfrenta el cuadro Sionese en este caso hablamos de Boca Juniors que este día miércoles visitará Rodrigo Paz Delgado